Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro al mediodía de México, como a las dos de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia, segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo, hay que esperar a que se tengan los resultados. Ayer en Venezuela el presidente Maduro planteó que van a entregar las actas. Está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos, a entregar la información que posean. Él reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo. Él mismo plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así está establecido en su marco legal y esperar, porque tanta prisa, legalmente son 30 días. Que el tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del tribunal electoral de Venezuela. Espero que no, nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar.